El analista Roger Guevara afirma que para que este año haya una buena inversión extranjera en el país, se le debe de garantizar al inversionista seguridad, entre otros factores. El inversionista viene a hacer producir su dinero, no a regalarlo, y menos a que se lo roben. Segundo, tiene que saber si el país tiene el marco jurídico suficiente que garantice la inversión y el trabajo de lo que va a hacer su negocio. Tercero, que haya un ambiente de paz social y de seguridad jurídica, tanto para los trabajadores como para ellos mismos, como inversionistas, en cuanto a que no van a estar enfrentando continuos movimientos sociales, sindicales, que le paralicen sus actividades. Cuarto, que se refiere a una calidad del servicio público que no sea coimero, que no exige comisiones por cualquier actividad para las cuales están obligados, y que tampoco exige participación obligatoria por dejarlos instalar en el país. Y además, la serenidad pública en cuanto a conformidad y funcionamiento de las instituciones, tiene que ser evidente, no puede ser en ningún momento hablar de paz social cuando existen miles de exiliados, y cuando existen cantidades de presos políticos, y cuando existe una inconformidad generalizada. Además, dijo que de no cumplirse, no podrá haber inversión este año, ya que la incertidumbre es una realidad. Por lo tanto, si esto no se da en este año que comienza, no podemos ver que tengamos inversión como ha sido en los años pasados. Podemos ver que la crisis que comenzó en el 2018 va a continuar de forma acelerada, que ya no existe el sistema corporativo que antes existió, que ya no existe la facilidad que teníamos ante los bancos internacionales para obtener crédito, puesto que ya ha habido muchas quejas sobre el manejo que hace el gobierno de los créditos obtenidos.